Hola familia Malex, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Mariana Malex y el día de hoy les tengo algo que muchos de ustedes me han estado pidiendo que es un tutorial de maquillaje, esta vez les quiero hacer, como es mi primer video de maquillaje quiero hacerles un maquillaje natural para todos los días, algo que no es complicado, es súper rápido si quieren ver cómo es este tutorial, los invito a que se queden a ver el video Antes de empezar a hacer todo esto, quiero darles unos tips, unos consejos el maquillaje que les quiero hacer ahora es un maquillaje natural, es un maquillaje para que lo puedan usar de diario yo soy muy de la idea y es mi punto de vista, no quiere decir que yo esté bien o que esté mal para mí es importante como que verte arreglada pero no súper súper producida porque la parte padre es que, por ejemplo, si vas a tu trabajo, si estás en tu casa si tienes una comida familiar, nada especial o cosas así está padre que te veas arreglada pero no que te veas súper maquillada ¿por qué? porque cuando tengas una fiesta, llámese boda, 15 años, lo que tú quieras que sea mucho más elegante ya no está ese factor sorpresa de que la gente te ve y diga, wow, sí se ve bien conozco mucha gente, bueno, en este caso muchas mujeres que siempre traen la megaproducción encima para todo, si van a trabajar, si van al banco, si van a una fiesta, o sea, siempre están súper maquilladas se ven muy bien, obviamente, pero cuando, o sea, ya no distingues o sea, se ve igual cuando va al banco, se ve igual cuando va a una boda entonces es como que ahí ya se acaba el factor sorpresa entonces yo siento que lo más padre es que realmente se note que estás arreglada pero sin estar, wow, acá, ¿no? y que realmente cuando vayas, por ejemplo, si vas a un trabajo, a tu trabajo o si estás así un sábado, domingo, algo tranquilón, pero te quieres ver arreglada que te diga, no, te ves muy bien pero si vas a una boda, a un evento súper importante que te súper maquillas, que te súper produces que realmente la gente diga, wow, qué cambio te ves muy, muy bien, súper bien pero ese es mi consejo, eso es lo que yo aplico quien lo quiera tomar, adelante quien no, también no está perfecto, ¿no? no critico, simplemente es mi punto de vista ese es uno de mis tips el siguiente es que recuerden que cuando vayan a usar maquillaje o incluso sin usar maquillaje siempre deben preparar primero la piel es bien importante que no dejen su piel sin hidratación deben de cuidarla porque acuérdense que vamos a aplicar maquillaje y acuérdense que ese maquillaje por lo que ustedes quieran que sea natural o que sea vegano, etcétera, etcétera es maquillaje entonces siempre es importante que nuestra piel esté preparada yo la manera en la que preparo mi piel lo primerito que hago es usar esta agua termal pueden usar de cualquier marca hay muchísimas, muchísimas marcas yo en especial uso esta de Aven porque es la que me ha recomendado mi dermatólogo además de que es una agua termal que es calmante y es anti-irritante no sé si se alcanza a ver pero yo ahorita tengo rojeces en esta parte de aquí de hecho si me tocaran tengo caliente es por lo mismo porque yo antes de hacer todo esto cuando me baño yo normalmente uso mi cepillo facial diario yo sé que mucha gente va a decir es que ¿cómo lo haces? bueno yo ya me acostumbré llevo años años usando mi cepillo facial ya después si quieren si les gusta puedo hacer un video especial sobre mi cuidado el cuidado la limpieza que yo utilizo en mi piel yo uso ese cepillo todos los días lo uso con un gel que es especial también para la piel y aquí en este caso es especial para mí que es un gel que sirve yo tengo tendencia acnéica entonces si no me cuido la piel o sea de repente me van a ver 25 mil granos como luego me han salido entonces por eso uso ese gel también es recomendado por mi dermatólogo y lo que pasa es que ya que me salgo de bañar me queda la piel pues obviamente sensible y me arde o sea a veces me arde porque a veces si exagero entonces uso esta agua termal y lo primero que hago es rociar el agua así en toda mi cara que es lo que voy a hacer es lo que voy a hacer ahorita y la voy a dejar así para que se seque solita ay de hecho se siente súper rico se siente la piel súper fresca y lo que va a hacer esta agua termal es que va a calmar la irritación a lo mejor no me quita la rojez pero si me calma la irritación y ya no me arde aparte de que también estoy agregando agua a mi cara o sea quiere decir que la está hidratando también yo a veces cuando tengo prisa me ayudo de esto me ayudo de un abanico para secar un poco más rápido la piel cuando tengo prisa cuando no pues la dejo que se seque solita en este caso pues no me va a tardar 3 horas con ustedes de hecho ya se me secó ya tengo la cara seca la siguiente cosa que voy a usar es esta crema muchas de ustedes me han preguntado que cremas son las que yo uso para mi piel ahorita yo estoy usando estas de Clinique que son la verdad bastante bastante buenas como ya les he dicho en otros videos yo tengo muchas manchas en la cara incluso en los brazos y eso por el sol es más o sea yo no soy de esas personas que pueden estar tiradas al sol 5 horas y apenas y se quemaron o sea si yo me expongo al sol con todo y bloqueador una hora o sea con una hora ya tuve para quedar rostizadísima y también quiero quitarme todas las manchas antes estas manchas se me veían como no tienen una idea o sea parece que traía tipo como los mapachas un antifaz aquí o sea tenía una raya aquí por los lentes como siempre tengo que usar los lentes en el sol entonces obviamente se empezó a manchar muchísimo en esta parte que eso es hasta donde llegan los lentes se me empezó a manchar horrible y vi estas cremas buenísimas que son de Clinique tienen así como que tiene que ser el dúo o sea las puedes comprar por separado más bien las compras por separado pero juntas trabajan muy bien entonces este es como un tipo suero que ayuda a empezar a eliminar esas manchitas aquí dice bueno se llama Even Better Clinical y dice que sirve para las manchas oscuras y como corrección este obviamente no produce ningún tipo de alergia y lo que hago con este yo siempre les pego hacia abajo porque luego como que se llenan de aire y no sale el producto entonces siempre les pego abajo y me aplico así tal cual como dicen una pompita o sea nada más le hago una vez bueno esto es lo único que tengo que aplicarme en toda la cara entonces lo que hago es ponerlo así y lo empiezo a extender en todo mi rostro ah algo bien importante lo primero que deben de hacer antes de aplicar todo esto es tener súper bien lavadas las manos siempre siempre porque si no acuérdense que contaminan su cara entonces yo aplico así o sea si se fijan me alcanzó para toda la cara y para esta parte de aquí esto obviamente la consistencia es como de un suero o sea luego luego se empieza o sea se siente como seca la piel pero pues esto es importante porque es lo que va a penetrar la siguiente cosa que uso es esta crema que también es de Clinique que igual se llama Even Better que les digo que es como el dúo dinámico que son estas dos que las pueden tener por separado no hay problema pero pues las dos funcionan bien esta también es de lo mismo este es un se supone que es un tono corrector y es para hidratar la piel este también tiene protector solar algo que es muy muy bueno es bajo porque es del número 20 pero es muy bueno para el maquillaje entonces está perfecto la consistencia de la crema es así esta es un poquito más pesadita sin llegar a ser grasosa se siente grasosa al principio pero se absorbe luego luego y no te queda la cara grasosa que es lo que yo busco también cuando yo busco cremas para mi piel como yo tengo la zona T grasosa si yo me pongo una crema grasosa olvídenlo o sea ya mi piel ya valió se llena de granos es espantoso entonces yo siempre busco cremas que si me hidraten que si me humecten dependiendo pero que no me dejen la cara grasosa no me gusta entonces lo que hago es que siempre aplica siempre apliquen con este dedo porque ya se los había dicho yo que este dedo es el que menos fuerza tiene entonces no lastimamos nuestra cara o los ojos y me lo pongo en estas partes si se fijaron solamente con un solo dedo fue todo lo que tuve que usar me lo pongo así en la frente cachetes nariz barbilla y en donde me sobre el dedo y ahí le pongo entonces lo que voy a hacer igualmente es aplicar la crema en toda mi cara excepto en los ojos ahorita les voy a decir por qué de hecho espérenme porque voy a usar mi espejo si no, no veo que es este de Kitty que se me rompió pero es el que siempre uso y lo amo entonces nada más que aquí si necesito verme de cerca porque déjenme les cuento lo que me pasó una vez por no usar el espejo se me metió una plasta de crema en el ojo y no tienen una idea cómo me ardió y cómo se me puso entonces siempre me fijo y pues bueno ahí ya está aplicada mi cremita en toda la cara súper rico ya hasta se siente distinta súper bien el siguiente producto que voy a usar por eso les decía que no se pusieran crema en la zona de los ojos porque voy a usar una crema para el contorno de ojos ahorita estoy usando esta que es de la marca Natura yo quería probarla porque antes usaba otras cremas he usado otras de Clinique de Benefit incluso dermatológicas y esta la quería usar me dieron ganas porque me dijeron que era muy buena así que la compré la probé buenísima o sea se la recomiendo si ustedes saben de alguien que vende Natura o pueden conseguirla buenísima cuesta 160 pesos 150-160 no me acuerdo pero no pasa de ahí muy buena la crema y dice que es para el contorno de los ojos entonces esta se usa igualmente yo lo único que hago es aplicar esta gotita en un ojo me voy a poner tantito el espejo si no se me vuelve a meter para aplicar la crema en los ojos siempre debe de ser de adentro hacia afuera igual en la parte de arriba de adentro hacia afuera nunca hagan esto porque entonces arrugan el ojo y con este dedo el mismo dedo que es el que no tiene tanta fuerza para no lastimarnos los ojos bueno si los ojos y la piel y voy a aplicar la misma cantidad y voy a hacer exactamente la misma cosa en este ojo y con uno me alcanza para todo el ojo que es arriba y abajo es importante que esto siempre lo hagan y sirve que hasta den masajito a su ojo y se siente súper rico esta parte recuerden nunca dejarla sin aplicar crema nunca nunca porque es una de las zonas más delicadas y también resecas entonces siempre es importante que pongamos nuestra cremita que sea especial para contorno de ojos listo ahí yo ya tengo mi cremita aplicada en los dos ojos de hecho se seca y esto no saben también hacer esto es bueno porque activan la circulación eso va a evitar que se les hagan las bolsas etcétera etcétera pero bueno eso también ya lo veremos en otro video ok ya que tengo así preparada mi piel ya no me falta nada ya tengo los ojos ya tengo la cara ya tengo todo el siguiente paso que yo hago siempre y que yo se los recomiendo muchísimo es aplicar un bálsamo de labios ¿por qué? porque al final ustedes van a aplicar su labial entonces también es importante que tengan hidratados los labios siempre ahorita yo los tengo súper resecos pero súper resecos en este caso yo estoy usando este que se llama Lip Smaker Smaker no sé cómo se diga estos yo los compré en la tienda de Bath Bed and Beyond que te venden así como el paquetito como de 10 me costaron como 200 pesos todos estos tienen olores súper ricos este dice que huele se llama Angel Food Cake o sea como que pastel de comida de ángel no sé algo así son de diferentes sabores entonces digo están padres este huele súper rico pero digo X puede ser cualquier bálsamo puede ser cualquier bálsamo desde un IOS cualquier tipo de bálsamo lo importante es que sea bálsamo para los labios y como les digo también preparen sus labios entonces ahorita yo lo aplico tengo los labios bien resecos muy bien el siguiente paso bueno yo siempre trato de de enchinarme las pero no trato siempre me enchino las pestañas porque yo no tengo la fortuna de tener pestaña enchinadita y preciosa hacia arriba yo no yo soy de las que tienen esa pestaña de aguacero o sea hacia abajo me choca me choca pero bueno pues así soy yo ni modo qué padre por aquellas que sí tienen esa fortuna de verdad valórenlo entonces yo siempre lo que hago es usar esta cosa que se llama que es el enchinador que muchas mujeres o sea dicen que este es el arma letal a muchas mujeres les da muchísimo miedo pero muchísimo miedo hay quienes en su vida lo han usado aprendan a usarlo no es letal nada más usenlo con cuidado no pasa nada yo lo hago para enchinar o sea voy preparando también mi pestaña para que queden así chinitas ya al final como les digo yo no tengo la fortuna entonces lo que yo hago es preparo mi pestaña siempre deben de tener cuidado de no pellizcarse la piel y obviamente si se fijan en el enchinador espero que no creo que se alcance a ver pero no hay ninguna pestaña mía porque aparte déjenme les digo yo cuido muchísimo mis pestañas si se me cae una me ando infartando entonces las cuido muchísimo y trato de que no quede ninguna en el enchinador por eso es que me tardo muchísimo tal vez en enchinarmelas pero lo hago con mucho cuidado para evitar algún accidente también tengan mucho cuidado porque quienes no saben usar el enchinador o lo usan mal lo que hacen es que al cerrar lo abren y queda la pestaña así o sea como como horrible se ve la pestaña así como doblada no sé se ve horrible la cosa es que la pestaña siempre debe de quedar así onduladita que le den esa forma bonita como de ola no así de triángulo para abajo horrendo entonces como le pueden hacer ustedes lo único que hacen es que aprietan lo dejan unos 30 segundos jalan un poquito hacia arriba y así se van hasta que llegan a la punta de la de la pestaña y entonces la pestaña ya queda chinita más no así toda doblada y fea entonces bueno ya hasta ahí yo quedé con mis pestañitas ya después yo uso como tres enchinadores o sea este es otro o sea es importante que busquen que sean de silicón las gomitas no de plástico porque luego lo que hace el plástico es que las truena o sea se las arranca o las rompe entonces si deben de tener mucho cuidado y aparte hasta las deja más feas como les digo yo uso tres enchinadores y con el que doy el punto final es con este de Chanel X no tiene nada que ver la marca todos o sea estos por ejemplo este es de Revlon tengo 25 mil años con él este sin marca o sea son de los que te cuestan casi que 20 pesos no pasa nada mientras como les digo mientras las gomitas sean traten de que sean de silicón para que no les rompan sus pestañas todo está perfecto bueno vamos a usar un primer ¿para qué sirve el primer? el primer es lo que va a hacer que te dure tu maquillaje durante todo el día aparte de que te va a dar un aspecto como de sedita en la cara no voy a aplicar una base de maquillaje pesada o de alta cobertura la base de maquillaje que voy a usar es de yo creo que es de de baja a media cobertura o sea es muy ligera y no es pesada pero aún así pues es necesario que dure todo el día entonces yo tengo yo uso normalmente estos y me falta uno de NYX que no he comprado ese de NYX también es buenísimo y normalmente yo los que busco es que sean los que minimizan el poro o reducen el poro o esconden el poro esos son buenísimos porque son los que de verdad hacen que tu piel se vea perfecta muchas mujeres o muchos hombres incluso tienen tienden a tener el poro muy abierto no tiene nada de malo simplemente cada piel es distinta pero podemos ocultarlo precisamente con este tipo de primer que se ven increíbles por ejemplo este que es del Dr. Brandt este solamente se encuentra en Sephora si es un primer bastante bastante caro cuesta cerca de mil pesos yo tengo por ejemplo este que es un primer con color o sea este te da el color es como un color café que tú lo ves y dices a ver espérame no es mi tono igual se amolda cualquier tono por eso es que nada más existe un solo tono el olor es delicioso huele como a spa huele como a fresco huele delicioso hay dos del Dr. Brandt que es este con color y hay uno que el paquetito el empaque es gris ese es sin color simplemente te lo pones como estos no tiene ningún color y nada más te deja ese aspecto sedoso o sea como de sede en tu piel se ve increíble luego luego se nota la diferencia no voy a aplicar este ahorita uno porque ya casi se me acabó y dos porque como voy a agregar una base de maquillaje se me va a hacer como una cosa de este tamaño entonces el día de hoy no voy a usar este este a veces lo uso también cuando anda a las prisas que nada más me doy una polveadita me pongo este y se acabó como les digo ahorita no voy a usar este este trato de usarlo cuando me hago también maquillajes un poquito más pesados es bueno no siento por ejemplo cuando no me quiero maquillar simplemente así tal cual no me quiero maquillar ni nada y simplemente quiero tener la piel mate a mí no me gusta la piel brillosa o que se vea así como aceitosa me choca a mí si no me quiero maquillar lo que hago es que siempre me pongo mi primer y se acabó es todo lo que me pongo este me gustó tiene una textura muy padre igual se siente como seducito se ve se siente rico pero como que no siento que se note tanto entonces este trato de aplicarlo así cuando tengo como que un poquito más pesado el maquillaje los que sí uso de ley así siempre es este de Benefit y el de NYX el de NYX lamentablemente ahorita no lo tengo lo voy a comprar y ya se los enseñaré es buenísimo se los recomiendo cuesta 350 lo venden en Bellissima bueno yo ahí es donde lo compro en la tienda de Bellissima que es el de NYX buenísimo súper recomendable y está este que es el de Benefit que se llama Porefessional Porefessional porque pues disminuye el poro ¿no? entonces este a mí se me hace increíble es este libre de grasa es este traslúcido o sea es una maravilla me encanta nada más que este si es un poco más caro por cierto cuando fui a Sephora hice un video cuando compré este precisamente si quieren verlo les dejo el link abajo cuesta un poquito más caro pero aparte déjenme decirles no tienen que usar una plastota ahorita les voy a enseñar o sea que es poquito lo que se usa para todo el rostro entonces vale mucho la pena y se siente la piel tan rica es más se la tocan y de verdad parece que tienen sede en la piel pero entonces el que voy a aplicar ahorita va a ser este de Porefessional que es de Benefit lo que hago es que yo nada más agrego igual esta cantidad ahorita para esta parte de la cara y van a ver luego luego la diferencia como me la va a dejar es más se me ve ahorita medio brillosita por la crema y todo lo que traigo al puesto ¿no? vean luego luego como no sé si se alcanza a ver en la cámara pero luego luego me empieza a ser un tono medio pues ya mate lo aplico ahora en la otra parte igual este lo aplico yo este yo lo aplico en toda la cara hay quienes nada más lo usan en la zona T en esta zona o donde más abierto tienen el poro sinceramente yo lo uso en toda la cara porque aparte me encanta como me la deja vean o sea espero que se alcance a ver en la cámara vean la diferencia que tengo de aquí y la diferencia que se me ve acá arriba o sea como que aquí arriba se ve distinto ya mi tono de piel y no tiene color simplemente lo que hace es que matifica y como que deja la piel súper súper no sé cómo decirles como que se ve sedocita no sé y aparte la deja bien suavecita y voy a aplicar también en la zona de los ojos ahí se aplico súper poquititititito esto es para que se matifique toda mi cara y en el caso de ahorita como no voy a usar sombras por el tipo de maquillaje que voy a hacer entonces pues no no necesito poner un primer especial para los ojos cuando les haga el maquillaje ya completito con ojos y todo con sombras ahí sí vamos a usar otro tipo de primer para los ojos para que la sombra dure todo el día pero como ahorita no lo voy a hacer así entonces sí lo aplico aquí espero que se alcance a ver en la cámara de verdad la diferencia que hacen en toda la cara o sea ya se ve como como que se ve más blanquita la piel y yo soy morena pero como que se ve más limpia es que no sé cómo decirle se ve como más limpia entonces nada más eso sí hay que aplicarlo bien en toda la piel que no quede hecho bolas ni nada bueno ya que lo apliqué ah por cierto se me olvidó decirles yo siempre me apoyo con estas toallitas ahorita estoy usando estas de neutrógeno neutrogina no importa la marca o sea yo siempre me apoyo de estas toallitas para estarme limpiando las manos ¿por qué? pues porque estoy aplicando todo esto lo estoy aplicando directamente con las manos entonces nada más es para estarme limpiando las manos y no manchar el maquillaje entonces ya una vez que apliqué esto ahora sí el siguiente paso es que ya voy a usar la base de maquillaje ahorita voy a usar esta base que es de Mineral Wear ah pues es de Physicians Formula una de ustedes me dijo que sí es muy muy famosa esta marca creo que en Estados Unidos yo en México sinceramente no la había visto hasta que en Superama me encontré este maquillaje se me hace una base súper ligerita se me hace una base bien rica no lastima la piel al menos la mía no la lastimó para nada me súper encantó y además es una base de maquillaje que es como tendencia como a polvo está increíble yo se la recomiendo y esta es la que voy a usar ahorita recuerden siempre lavar sus esponjitas yo esta la aplico de dos formas yo la aplico primero con este y después termino ya esparciéndola bien con esta brocha ¿por qué? porque si no como que queda marcado como que esta no la difumina bien no sé se ve como marcado se ve horrible entonces pues se nota que traigo maquillaje y aquí la cosa es que no se note que traigo maquillaje así es como viene tiene una como esponjita ahí y es donde se absorbe el maquillaje entonces lo que hago es presionar yo la esponjita esta acuérdense que también es importante lavarla y ya que esta así como mojadita que espero que se vea ya empiezo a aplicarla y la empiezo a aplicar en todo el rostro hay quienes aplican primero el corrector y después la base de maquillaje pero es que ahí es donde viene el problema aplican corrector base de maquillaje y vuelven a aplicar corrector entonces como que siento que se hace una blastota yo mi manera es aplicar en la base de maquillaje y después el corrector así no me llevo el corrector y no tengo que estar aplicando mi corrector a cada rato entonces bueno voy a aplicar esto rápido y ahorita les sigo diciendo que más va bueno como se pueden fijar ahorita ya lo que estoy haciendo es difuminarla bien recuerden jalar toda esta parte o sea hasta acá ¿por qué? porque si no parece que tenemos una máscara entonces siempre deben de jalar hasta acá no sé en la cámara por qué me veo tan exageradamente blanca cuando en la realidad no es así incluso esto se ve blanco no sé por qué se ve así no sé si es por la luz pero realmente es de mi tono y de hecho yo soy morenita entonces no sé por qué se ve así pero no de verdad no es así entonces ahorita lo que ya estoy haciendo como les decía es difuminar súper bien para que no se vea el maquillaje tengo muy poquita o sea no me puse mucha y ya nada más lo difumino bien en toda la cara lo difumino bien y ya una vez que hice este paso hay que tener cuidado en esta zona de aquí todo esto porque si no luego se queda como hecho bolas ahí en maquillaje y no queremos eso queremos que se vea natural ya que hice esa parte lo que voy a aplicar ahora sí va a ser mi corrector ahorita estoy usando yo este de Laura Mercier o bueno que así es como se dice este corrector también lo compré en Sephora me parece que nada más Sephora lo tiene es la verdad muy bueno este corrector viene el corrector para tapar todo lo que son ojeritas manchitas granos etcétera y viene la parte amarilla que es para iluminar en este caso yo nada más voy a usar esta parte ¿por qué? porque pues no voy a no traigo un maquillaje acá espectacular es algo sencillo entonces bueno voy a calentar con mi dedo igual ya saben cuál y voy a empezar a aplicar en la zona de la ojerita de esta manera espero que alcancen a ver igual es este de adentro hacia afuera y traten y traten de hacerlo hasta la parte de abajo y bájense hasta la aletita de la nariz ¿por qué? porque esto nos va a hacer como que nos va a perfilar un poquito la nariz y también lo voy a aplicar en la parte de arriba de mi ojito ¿esto para qué? porque esto lo que va a hacer es que va a unificar el tono de mi párpado ¿por qué? porque a veces se ve como rosadito entonces se ve medio extraño y se ve feo porque no voy a aplicar sombras si no tenemos sombras no hay tanto problema bueno que sí sí hay pero ¿qué mejor que aplicarlo? ahorita sí se fijan espero que se ve en cámara se ve diferente este ojo a este incluso se puede ver hasta un poco más abierto y es gracias a esto entonces ya que lo aplique ahora lo voy a aplicar ahorita se me van a ir estas rojeces que tengo aquí igual acuérdense a toquecitos porque si no se lo llevan bueno como les digo pueden aplicarlo en todas esas zonas que quieran tapar ahora lo que voy a empezar a hacer es que voy a sellar acuérdense que ahorita estamos usando productos en crema entonces siempre que se usa un producto en crema se tiene que sellar con polvo siempre si ustedes no utilizan polvo para sellar el maquillaje va a ser un desastre y se les va a ser horrible o sea se va a ser espantoso entonces siempre siempre hay que sellar en este caso como les digo este es un maquillaje rápido es un maquillaje del diario yo para sellar tanto los ojos contorno de ojos como toda la cara uso este que es el Dream Wonder que es de Maybelline se me hace buenísimo se me hace increíble el tono que yo uso es el 60 Sandy Beige así se llama y lo que voy a hacer es pasar así este tipo de brocha sacudo súper bien y voy a empezar por sellar todo lo que fue el contorno de ojos el corrector no sé si se alcanza a ver en la cámara pero ya se me hizo un pliegue aquí se me formó un pliegue por lo mismo eso es lo que pasa si no te si no lo sellas con polvo se empiezan a cuartear y se ve horrendo entonces lo único que hago aquí nada más es dar unos toquecitos para difuminarlo otra vez y ahora sí empiezo a sellar y bueno parte de abajo hay que tener cuidado en deshacer todos esos plieguecitos que se van formando porque si no se quedan así y se ven horribles y se nota que traes maquillaje y como les digo aquí de lo que se trata es que parezca que no usamos maquillaje siempre sacudan ah otro tip no se les ocurra soplarle jamás a sus brochas porque recuerden que una de las zonas más contaminadas que tenemos en el cuerpo es la boca si yo les soplo voy a contaminar la brocha y a su vez la brocha va a contaminar mis ojos o mi cara nunca o sea hagan esto nada más y ya o así pero nunca se les ocurra soplarle a su brocha nunca si se fijan como yo ya estoy sellando con el polvo a pesar de que ya pasó un ratito ya vieron como no se hizo el pliegue y chequen de este lado ahí se nota luego luego como se hace el pliegue recuerden no hacerlo así porque si no se llevan todo el maquillaje y de nada sirve que se lo aplicaran siempre es a toquecitos a lo mejor se van a tardar un poquito más pero les garantizo que les va a quedar súper bonito ya que sellé la parte de los ojos con el mismo maquillaje en polvo voy a sellar toda mi cara si se fijan solamente hago esto es todo sacudo tantito y empiezo por hacer esto aquí si ya va completo tiene que ser una brocha kabuki de las gordas para que vaya en toda mi cara siempre también chequense esta zona vean esta zona porque igual se empieza a hacer también el pliegue entonces ya lo que van a hacer es pasar su polvo por todo el rostro tampoco voy a aplicar mucho porque entonces se me va a ver como pambazo la cara entonces ya una vez que tengo este paso hecho el siguiente va a ser aplicar el bronceador o contour que en este caso es bronce nada más es como para darle un poquito más de profundidad a mi cara esconder ciertas partes bueno yo por ejemplo tengo mi tipo de cara es redonda entonces yo voy a contornear lo que es esta parte esta parte y esta parte para tratar de hacer mi rostro ovalado en el mundo del maquillaje el rostro perfecto es el ovalado no quiere decir que los que tengamos cara redonda o triangular o cuadrada no seamos perfectos o bonitos o bonitos o no 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 o sea no sé o sea así se le conoce al rostro ovalado que es el que prácticamente no se le tendría que hacer nada entonces pero bueno también si a alguien le interesa que les explique los diferentes tipos de rostros y cómo contornear para diferentes tipos de rostros déjenmelo en los comentarios y si quieren hago un video especial para eso en este caso como yo les vuelvo a repetir mi tipo de rostro es redondo entonces yo voy a contornear igual ah bueno en este caso estoy usando este este que es de Too Faced es buenísimo el color este es medium deep matte bronzer es buenísimo ya casi me lo acabo huele riquísimo huele como a chocolate lo mismo lo que voy a hacer es igual nada más hacer esta parte así sacudir acuérdense de sacudir súper bien y ahora sí hacen carita de pescado y exactamente en donde se les hunde es ahí donde yo tengo que aplicarlo a lo mejor aquí en la cámara se va a ver un poco fuerte porque estoy viendo que se ve medio fuerte y voy a aplicarlo también en esta zona de aquí no me voy a subir hasta la frente simplemente lo voy a hacer como de ladito ¿para qué? para que yo cree o haga que mi rostro redondo se haga ovalado no voy a aplicar muchísimo porque pues la base de maquillaje que tengo es de cobertura pues baja ¿no? o sea de baja a media y recuerden difuminar súper bien para que no se vea así como que ¿qué onda? o sea ¿qué te pasó? ¿no? igual vuelvo a sacudir y aplico del otro lado ya después se van a acostumbrar y ya no tienen que hacer tanto la carita de pescadito ya saben en qué zona tienen que aplicar recuerden siempre sacudir súper bien no soplen a las brochas porque las contaminan aunque tengan la boca lavada no tienen nada que ver y para su naricita también pueden aplicar un poquitito lo mismo pero lo van a aplicar como les digo este es algo rápido es un maquillaje rápido lo van a aplicar exactamente en esta zona de la nariz y cortándolo en la punta ¿esto qué va a hacer? que nos va a adelgazar un poquito más la nariz esto es solamente para la gente que como yo tengo la nariz más chatita más gruesa la gente que tiene nariz delgadita respingada no se lo hagan porque entonces se van a ver sin nariz el chiste del maquillaje o el truco del maquillaje siempre está en difuminar siempre difuminen bien todo todo difumínenlo para que se vea natural no se vea no que se vea falso se tiene que ver natural ok yo creo que ya se ve diferencia en lo que estoy haciendo el siguiente paso ya ahora que ya me hice todo lo que es el bronzer ya me di un poquitito más de color ya no me veo tan este fantasma voy a aplicar mi blush o el rubor en este caso yo uso este de MAC tiene muchísimo tiempo conmigo este tono me encanta ya también me lo voy a acabar y este se aplica con una yo lo aplico con esta brochita como tipo angular para poderlo aplicar super bien no debemos de exagerar o sea vean lo que yo hago ajá o sea le pongo poquito sacudo y lo voy a aplicar en donde están las manzanitas que a estos se le llaman las manzanitas acuérdense que siempre tenemos que difuminar porque si yo aplico así o sea cual Heidi no o sea aquí de lo que se trata es de difuminar bien y recuerden que el blush se difumina igual hacia arriba entonces lo voy a aplicar en las manzanitas este tono lo que va a hacer es que me va a dar como salud o sea me voy a ver saludable pero natural recuerden aplicamos un poquitito en la nariz un poquito aquí un leve nada más para que se vea como que toda la piel saludable toda la cara si se fijan esto lo que voy a o sea ya no necesito más con esto que agarre es más que suficiente y ya nada más lo que hago es difuminar difuminar ok y por último paso con estos polvos voy a poner mi iluminador el iluminador es una parte esencial se ve increíble se ve padrísimo pero siempre hay que saber aplicarlo el iluminador siempre tiene que ir en las zonas altas a diferencia del contour o el bronzer el bronzer lo que trata de hacer es que esconder todas esas zonas o sea para hacer más alargada la cara y lo que hace el iluminador es resaltar que vamos a resaltar las zonas ahora sí que las zonas altas de nuestra cara con el iluminador hay que tener mucho cuidado porque como les digo esto sirve para iluminar para resaltar entonces hay que tener cuidado cuando lo usemos de no resaltar aquellas partes que no queremos resaltar igual el iluminador lo vamos a utilizar yo este que estoy usando es de MAC este se llama perfect topping este fue una edición especial no sé la verdad si siga viendo o no es este tono que también se ve súper blanco en cámara pero no es así es un color doradito súper bonito y este lo vamos a aplicar en la parte de aquí ahorita van a ver en esta parte de aquí y un poquito hacia arriba y lo mismo voy a hacer del otro lado en la zona de arriba ahí y nos vamos un poquito hacia arriba para aplicar también puedes aplicar en lo que es en la puntita de la nariz arriba de los labios nada más en esta parte de donde se forma el corazoncito y en esta parte de abajo súper poquito nada más es para que nos dé esto también sirve como que para hacerte una puntita súper bonita en la nariz de hecho ahí se nota me parece que se nota en cámara van a aplicar poquito no crean que así o sea los 20 kilos de polvo de iluminador no si se fijan yo nada más cargué una vez sacudí y con eso tuve para todo el rostro no sé si se alcanza a ver cómo brilla esta parte y se ve increíble se ve súper bonito porque exactamente en donde te da la luz brilla entonces se ve increíble ok entonces pues aquí ya terminé con todo lo que es el rostro o sea ya terminé mi base de maquillaje apliqué mi corrector apliqué polvo sellé apliqué mi bronzer apliqué mi blush y mi iluminador voy a dar paso a los ojos entonces lo que voy a hacer aquí es voy a poner un poco de delineador no voy a aplicar sombra como les decía es un maquillaje súper natural no quiero aplicar sombras me quiero ver arreglada pero sin verme así súper producida antes de pasar a hacer mi ceja voy a aplicar un poco de delineador esto nada más es como para darle también un toquecito a mis ojos que no se vean así como que súper equis y el delineador que yo voy a utilizar es este de Stila que ya ni tiene el nombre ya se le borró de tanto que lo uso Dark Brown se llama el color como les digo es de Stila y este es en plumón me encanta usarlos de plumón porque yo soy medio torpe para usarlos que son de gel que igual los uso pero no sé me encantan más los de plumón aparte de que son mucho más para mí como que siento que duran mucho más entonces antes de pasar a la ceja en lo que voy a aplicar mi delineador en el ojo espero a que se seque y mientras y ya después haré mi ceja entonces bueno voy a agitar tantito mi plumoncito no voy a hacer el cat eye o sea el que con la colita este lo voy a dejar completamente en el párpado o sea tal cual nada más lo voy a poner en la parte de abajo este recuerden llevárselo con calma bueno una vez que ya puse mi delineador ahora sí en lo que se seca bien que estos se secan muy rápido voy a hacer mis cejas las cejas igual o no me voy a dibujar ninguna ceja ni mucho menos la voy a peinar bien y voy a utilizar yo normalmente uso también un delineador para cejas de MAC pero ahorita se me acabó entonces ahorita estoy usando este que es de Benefit que se llama Precisely My Brow Pencil que es este de aquí también es muy bueno me gusta mucho está carito por eso trata de no usarlo mucho pero como ahorita ya se me acabó el de MAC voy a utilizar este y aquí lo único que voy a hacer es rellenar en este caso voy a empezar a rellenar así como simulando hacer pelitos y como les digo simplemente rellenando recuerden por favor nunca usar tonos negros en la ceja nunca usen color negro usen el color más bueno dependiendo del tono de su pelo pero nunca aunque tengan el pelo negro nunca usen el negro por favor y a otro tip para que sepan hasta donde debe de llegar su ceja o sea en lo que es el largo siempre midan de donde termina donde empieza su ojito midan así y es hasta ahí hasta donde tiene que llegar ajá esa es la manera más fácil de saber hasta donde tiene que llegar ya que hice el paso de usar el lápiz ahora lo que voy a hacer es sellarlo también con un polvo para cejas en este caso yo uso este de BH Cosmetics súper barato me sale como en 120 pesos y es buenísimo trae un gel que yo casi no uso y trae estos dos tonos yo los dos los uso o sea lo que hago es combinarlos y esto nada más como les digo es para ah bueno antes de eso perdónenme se me olvidaba ya que apliqué mi lápiz lo que tengo que hacer nada más es peinarla otra vez para quitar para hacer que se vea como más natural y ahora sí voy a sellar con estos polvitos y se ayudan de una brocha angular súper delgadita que es precisamente para las cejas y aquí nada más voy a aplicar en toda mi cejita como les digo no estoy dibujando una ceja simplemente estoy siguiendo la forma de la mía y rellenando los espacios en donde no tengo cejita y ya que puse eso ahora sí vuelvo a cepillar otra vez y ahora si ya me manché yo les recomiendo que compren estos que son unos como son cotonetes pero son especiales para el maquillaje si ustedes se fijan tienen la puntita completamente así como en punta tal cual y esto es buenísimo para hacer el para corregir el maquillaje yo lo compré en Sally Beauty y están súper baratos ahora lo que voy a hacer es limpiar si se me pasó tantito nada más hago esto por ejemplo aquí que si se me pasó bastante vean bueno ya quedó mi ceja y ya casi por último vamos ahora sí a las pestañas como les decía yo tengo la pestaña de aguacero entonces yo ya me las enchiné y yo uso este tipo de rimel o máscara la verdad es que hay unas que son súper caras de Chanel y Yves Saint Laurent y que la verdad te cuestan hay algunas que te cuestan hasta 800 pesos 1000 pesos sinceramente a mí esas no me sirven o sea las odio las odio y más por el precio que tienen y no sirven yo les voy a recomendar algo y eso yo lo aprendí a la mala para todas aquellas que tengan el mismo problema que yo que somos de pestaña de aguacero o sea que se nos baja no podemos usar nosotros un rimel que sea a base de agua si usamos un rimel que sea a base de agua siento decirles que en cuanto se apliquen el rimel se les van para abajo las pestañas rapidísimo es horrible siempre busquen un rimel que sea a base de aceite yo este que se llama alargador tal cual es un rimel que yo compré o sea lo compras en cualquier tiendita que te sale en 40 pesos buenísimo o sea de verdad son increíbles son buenísimos este tipo de rimel o está el de hueso de aguacate o todo o sea son buenísimos y la verdad es que como les digo 30 pesos 40 pesos 15 pesos y son excelentes te duran todo el día lloras y no se te corre no te ves como la llorona así toda corrida nunca nunca puedes llorar y llorar y llorar y vas a tener intacto tu maquillaje y aparte te dura todo el día no necesitas estarlo retocando ni mucho menos así que yo sí les recomiendo mucho este tipo de rimel yo los amo recuerden que siempre que usen el rimel en el momento en el que ustedes lo destapan a partir de ahí empieza a correr el tiempo de decaducidad normalmente esto es recomendable usar cada 6 meses pero dicen que lo mejor es usarlo cada 3 meses para que no se infecte su ojo entonces ¿por qué? porque se seca entonces es bien importante también tener mucho cuidado con el rimel otro tip que yo les doy es que nunca hagan así nunca porque a ustedes como que bombear la tapa con el producto ustedes están dejando entrar aire entonces ¿qué va a pasar? que se va a secar mucho más rápido y ya no les va a servir lo que yo les recomiendo es que siempre hagan esto para agarrar producto háganlo así así como que por dentro en círculos entonces yo aquí nada más le voy a dar una pasadita más a mi ojito a mi pestaña nada más para pues nada más para prepararla y ahora sí voy a aplicar mi rimel el rimel recuerden aplicarlo bueno quitar el excedente y aplicarlo yo normalmente aplico 3 capas como les decía para que se van más pobladas mis pestañas y si se les pasa tantito atrás que se lleguen a manchar no se preocupen ahorita lo quitamos traten de aplicar más rimel en la parte de afuera que en la de adentro porque eso les va a dar también un efecto de que tienen la pestaña más larga una vez que ya se aplicó el rimel vamos a esperar a que se seque súper bien porque ahora lo que vamos a hacer es que vamos a peinar para que no se vean como patas de araña y quitarle los excesos de rimel que queden es bien importante que puedan conseguir este tipo de cepillitos en este caso este es para la ceja y este es para las pestañas yo cada vez que lo uso lo limpio para que no se quede como que la gruma ahí y que ya no me sirva este es como en metal entonces lo que vamos a hacer es que con este cepillito que tiene así como los piquitos o las cejas súper delgaditas vamos a separar cada una de las pestañas porque pues obviamente con el rimel tienden a pegarse y con eso vamos a hacer que se vean mucho más todavía y que se vean más largas háganlo con mucho cuidado porque ya después te vas acostumbrando pero al principio cuando lo empiezan a usar normalmente nos picamos mucho el ojo así que tengan mucho cuidado al hacer esto si ven que tienen como grumitos o algo así nada más con su uñita quítenlos miren de hecho no sé si se alcanza a ver ahí en mi dedo pero sí me quedó una plastota una bola ahí negra entonces traten de quitarlas esto se los digo para que lo mismo que no se vean es que de verdad cuando nos quedan las patas de araña se ve horrible horrible da asco entonces lo que queremos evitar es eso bueno y más a la gente como yo que tenemos fobia por las arañas peor esto sí se lleva su tiempo y ahora voy a limpiar en todas las zonas en donde me pasé con este mismo con el que he estado usando con este mismo donde se me pasó siempre esto lo hago hasta el último porque lo mejor es dejar que se seque el rímel cuando se seca se quita rapidísimo si yo al momento de que me lo estoy aplicando lo quiero quitar lo único que voy a hacer es que me voy a manchar todo el maquillaje porque al quitarlo como está fresco se va a correr entonces me va a quedar la manchota negra y para quitarla o sea van a tenerse que maquillar otra vez entonces espérense en lo que ustedes siguen pintando no importa que se les pase en lo que ustedes siguen maquillándose ustedes este dejen que se seque el rímel ya que se seca es súper fácil botarlo ahí está y lo mismo con esta misma toallita lo que hago es limpiar mi cepillito ya queda otra vez limpio para cuando lo vuelva a usar y a veces hasta una pasadita este que este luego normalmente también lo puedo hacer cuando lavo mis brochas pero si no con estas toallitas húmedas fíjense cuánto maquillaje le sale y ya queda súper limpio para cuando lo vuelven a usar ahí está ahí está ya queda súper limpio ya nada más lo tapo este trae su tapita para que no se piquen y por último bueno casi por último vamos a aplicar ahora sí nuestro labial como les decía al principio ahorita mis labios estaban tan resecos que absorbió completamente el bálsamo ya no tengo ya no tengo bálsamo o sea de verdad estaban súper resecos lo absorbió rapidísimo ahorita lo que voy a usar es este que es de Make Up For Ever que es una muestra que me dieron en Sephora chiquito ustedes pueden cargarlo un poco más si quieren pueden aplicar por ejemplo un labial un poquito más fuerte se vale que lo hagan porque como no traen sombras pesadas arriba es más no traemos sombras pueden aplicar un tono más oscuro en este caso es este que de Natura está increíble este es un tono un poquito más más fuerte se vale que lo apliquen si ustedes se sienten a gusto en este caso yo no voy a aplicar este tono yo voy a aplicar este como les decía de Make Up For Ever que es un que es un tono bajito completa es más casi gloss este este es el que yo voy a aplicar o sea completamente natural lo voy a aplicar yo a esta ocasión quiero algo completamente natural ya terminé de aplicar ahí mi gloss siempre fíjense que no queda así como igual que no quede como medio extraño que está un poco pegajoso vamos a suponer que ya quedó y ya nada más ahora sí por último vamos a sellar nuestro maquillaje en este caso yo voy a usar la misma la misma agua termal que usé hace ratito nada más es como para sellarlo con poquito espero a que se seque y listo este es mi maquillaje natural es el que yo aplico todos los días si no tengo ganas o si simplemente quiero verme arreglada presentable nada del otro mundo ya quedó si se fijan no me va así como que toda fodongota ni mucho menos ya abrí mis ojos ya le di color a mi piel o sea creo que es más que suficiente para un maquillaje diario nos vemos bien nos vemos arregladas y pues bueno familia Málex espero que les haya gustado este pequeño tutorial de maquillaje natural como siempre les pido que si les gustó que me regalen un dedito arriba que se suscriban si es que no están suscritos que vayan a ver nuestra página nuestra tienda en línea que es www.malexstore.mx y que no se les olvide picarle a la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuestros videos y pues bueno pues esto sería todo familia Málex así que espero que les haya gustado este maquillaje si quieren más maquillaje si les interesa saber más de tratamientos de la piel o cómo se lava si quieren ver un tutorial o mi rutina para desmaquillarme también se los puedo hacer me lo dejan abajo y pues bueno nos estamos viendo en el siguiente video familia Málex muchísimas gracias y se cuidan nos vemos pronto bye oh baby i love your madness it's so ¡Suscríbete al canal!